Tres estructuras de programación que en la clase anterior todavía no se han enterado. Tinker, que os lo voy a poner todo aquí. Hay más cosas que hice el otro día. No sé si la hice en vuestra clase o en la otra. De todas maneras, esta tarde las pondré en la vuestra. Le podéis levantar la mano y no hablas. Y yo ya sé lo que pasa. Yo creo... El vuestro es este. Actividades. Lo hice aquí. Lo que puse el otro día está todo hecho aquí. Voy a hacer tres para repasar. Una fórmula que hayáis visto nueva este año. Yo qué sé. Qué aburrimiento. Qué aburrimiento. Pero ya tengo para el jueves. Ya me había dado para el jueves. Voy a hacer algo fácil. A mí me ha dado las derivadas ya, ¿no? ¿Cómo que hay uno que sí y los demás que no? Vale. Ya. Podéis callar, por favor. Para que no hayan dado las derivadas ya, ¿sabéis? Para que no haya dado las derivadas, voy a empezar con algo bonito y fácil sobre las derivadas. ¿Nadie las ha dado? ¿Qué derivada de polinomios sabéis hacer o no? ¿Entonces qué derivada habéis hecho? Menos más. Bueno, pues la derivada de X elevado a N. A ver si sale. Uf, qué rollo esto, ¿no? Ahora no se pone elevado a. Muy bueno, si yo sé dónde está y eso, pero no tengo ganas de llegar hasta allí. Mira, ya aprobé eso. ¿Esto lo he enseñado ya, sí, no? ¿Alguna vez lo he enseñado? ¿O no lo he enseñado? Esto estaba guay cuando era gratis. Ahora no es gratis. Ya está. Atención, ¿eh? Voy a flipar. El lenguaje natural. X elevado a N. Bueno, pues la derivada de X elevado a N, ¿eh? ¿Me viene la derivada o no? Qué cosa más bonita. Mira, aquí está la derivada. ¿Alguien no ve? Todo el mundo. No vemos, profe. Pues ya más grande lo puedo poner. La derivada es N por X elevado a N menos 1. Bueno, entonces, la derivada de X es... Vamos a empezar con la fácil. La derivada de X cuadrado, ¿cuál es? La derivada de X al cubo. La derivada de X a la cuarta. Bueno, pues voy a hacer un programa musorra. Que es musorra, pero tiene lo que yo necesito, ¿vale? El Arduino lo voy a usar. No lo voy a usar para hacer circuitos. Lo voy a usar para... Para... Para procesar información. Simplemente. Venga, voy a poner el Arduino. Y el problema que tengo con el Arduino es que no tengo forma de comunicarme con él. El código, bloque, vamos. Ni de broma. Código. Profe, no vemos nada. Pues esto es lo más grande que lo puedo poner. Voy a poner puerto serie. Serial.begin. 9600. Ahora lo pongo un poquito más grande. Porque lo vaya a copiar. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la ciencia. Profe, ¿o qué lo tenemos que copiar? Porque lo dice la ciencia. El problema que tiene el Arduino es que... Que yo pongo el puerto serie en marcha. El puerto serie es el único puerto de comunicación que yo tengo afuera. Y me va a salir aquí en el ordenador una pantallita lo que salga en el puerto serie. ¿Vale? Antiguamente, que no había pantalla ni nada, había una impresora así, finita. Y va saliendo todo lo que salía por ahí. Por lo mismo. Problema que tengo el Arduino. No puedo meter datos. No puedo escribir. ¿Qué hago? Pues le voy a dar el valor que tenga. Le voy a poner n igual a 3, por ejemplo. Y voy a hacer la derivada de... Voy a poner lo que hace el programa. Derivada de x elevado a n. Y ahora voy a imprimir. ¿Qué tendría que imprimir? ¿Qué tendría que imprimir para que salga? ¿Cuál es la derivada de x elevado a 3? Pues entonces tengo que escribir. Serial.print El n, ¿no? Y, ¿no? Luego, serial.print Una x. ¿Sí o no? Y ahora, ¿cómo pongo elevado a? Pongo el gorrito en programación. En Python son dos asteriscos. Y, por ejemplo, en C es el gorrito. ¿Qué pongo? Yo voy a poner dos asteriscos, ¿vale? x elevado a... Y luego, ¿qué tengo que poner? A ver, ¿por qué pongo aquí ln y en los otros no pongo ln? ¿Eh? Porque ese es un número que lo tenemos a su lado. No. No. Lo voy a quitar. Ejecutar. Iniciar simulación. Un error. Ah, vale. Primer fallo. No he puesto int. Y segundo, no he puesto punto y coma. ¿Por qué? Porque de la hora anterior vengo del programa en Python. ¿Me equivoco? Sí. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Tú no te equivocas nunca. Vale. Pues te calla la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, eso es un examen que tenía escribido eso así con mi mano. ¿Digo? Esa es la idea. ¿El examen que es el examen que es el examen? ¿El examen que es el examen mañana? Prueba de evaluación periódica. Yo no hago examen. Yo voy a... Esto no me sale, ¿eh? Esto se ha vuelto loco. Voy a poner el ln aquí. Ahora, ahora, ahora. Tengo un problema. Que sale todo muy rápido. ¿Qué pongo aquí? ¿Cómo era? Para pausar. Delay 1000. El problema es que no puedo meter nada en el teclado. Si quiero hacerle derivada y que le voy a dar 5, tengo que poner 5 y ya está. ¿Cuánto tiempo ha tardado en enseñarle a derivar a este tío? 8 minutos. Tardo menos en enseñarle una placa así que a algunas personas que yo conozco. ¿Qué diferencia tiene sería el ln con el ln? El ln, yo imprimo la n, que es 5, luego imprimo x asterisco asterisco y luego imprimo el 4, 5 menos 1, 4, con un salto de línea. Entonces ya me queda bonito. ¿Qué hago para que lo veáis grande y no podáis copiar? La otra clase me lo dijo muy rápido, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Eh? Es una manera. Esta es mejor. No quería hablar, pero voy a hablar de la... A ver si me acuerdo de la expresión. Ahora se me ha ido la cabeza. Llevo todo el día pensando en ella. Esto va a ser derivado. Lo voy a escribir. Vamos a ver. Ya más grande de esto no lo puedo poner. Si os veo hablar mucho, voy a suponer que lo habéis copiado ya y no hace falta dejarlo más y paso al siguiente. ¿Vale?